Para anunciar que vamos a realizar la entrega de Changuito SIAC, como lo venimos haciendo de hace muchos años. Es un premio en el que distinguimos a aquellas personas que sobresalieron y también por trayectoria en la provincia de Santiago del Estero en diferentes disciplinas, como en deporte, como en acción social. También vamos a... en educación, también vamos a reconocer trayectorias periodísticas, como lo venimos haciendo desde el año pasado, a algunos colegas de ustedes que queremos distinguirlos. Esto se va a llevar a cabo en el Hotel Carlos V, el día miércoles 18 de diciembre, a partir de las 20, 30 horas. Bueno, como siempre, la entrada es gratuita, es para todos. Nosotros lo queremos resaltar, es un premio otorgado por santiagueños y para santiagueños. Esperemos que asista la gente a reconocer, con su aplauso y su asistencia, a aquellas personas que nosotros humildemente consideramos que se han destacado a lo largo del 2019. Queremos invitar a la comunidad para que formen parte de la entrega de las distinciones Changuito-SEAC. Son importantes para toda la comunidad porque son premios y reconocimientos de trayectoria para los santiagueños que han sido destacados a lo largo del año, de este año, 2019. El SEAC trabaja todo el año en muchas disciplinas, en distintas áreas, por lo tanto los reconocimientos también son de distintas áreas de la sociedad. Nos gustaría que nos acompañen ese día, que participen, la entrada es gratuita para toda la comunidad, contentos de contar con la presencia del que quiera concullir, para tomar conocimiento de la trayectoria y de todas estas personas que van a participar, que realmente son personas con mucho mérito en su aporte, tanto social, educativo, en lo profesional. Así que nos gustaría que nos acompañen.